Hola y bienvenidos a este Café OVNI y Paranormal de Jueves. Y hoy hablaremos acerca de un tema bastante particular, ya que el Vaticano sorprendió a sus fieles, y no tanto, con un pesebre, bueno, muy moderno, ¿no? Hasta incluso podría decirse un pesebre cósmico, ya que, bueno, tiene entre sus figuras a un astronauta. Un astronauta en el Belén de San Pedro. Entre las filas de romanos que se acercaban este soleado domingo de diciembre a la plaza de San Pedro, había desacuerdo. Yo lo veo horrible, prefiero un nacimiento tradicional. La fe es traición, criticaba la señora Ana con una florida mascarilla. El Papa adelantado a la misa de gallo a las 19.30, bueno, lo anunció, ¿no? A mí me gusta, decía Roberta, aunque no lo entiendo. ¿Eso qué es? ¿Un alien? se preguntaba. Su marido era más tajante. Yo prefiero el pesebre de toda la vida. Se referían al moderno Belén que ha elegido el Vaticano para el año de la pandemia, en el que además las convencionales figuras de la Virgen María, José y el niño Jesús se han colado algunas figuras menos ortodoxas, entre ellas un astronauta o un soldado que desconciertan algunos de los visitantes. Se trata de una obra realizada por los estudiantes del Instituto de Arte F.A. Grue, actual escuela estatal de diseño entre 1965 y 1975 en Castelli, una localidad en la región italiana de los Abruzzo, famosa por su cerámica. En 1970 ya estuvo expuesto en Roma y luego viajó a ciudades como Jerusalén, Belén y Tel Aviv. La Santa Sede lo ha elegido como gesto particular hacia la región, golpeada por dos grandes terremotos en 2009 y en 2016, que hoy en día todavía sufrió los estragos económicos de esos desastres. Las piezas que se encuentran visibles ahora en la Plaza de San Pedro y donde permanecerán hasta el 10 de enero son solo una selección de entre las 54 estatuas creadas hace décadas. El Belén original contaba con un musulmán, un judío o un verdugo, aunque no todas han sido expuestas. El curioso astronauta, a quienes algunos ya comparan con un extraterrestre o personajes de la Guerra de las Galaxias, se debe a que los artistas quisieron incluir estatuas que conmemorasen eventos importantes del momento, como la llegada a la Luna, en 1969. Deberían explicarlo mejor, opinaba la romana Sandra, después de hacer cola para ver el nacimiento, que también incluye un gracioso pavo o una oveja recubierta de lo que parece un ovillo de lana. El Vaticano ha desvelado su Belén. Parece que el 2020 puede ser peor, piteaba la historiadora del arte Elizabeth Lepp. Y, bueno, no es la primera vez que un Belén en el Vaticano genera una cierta polémica. En el 2017, el ministerio indignó a los sectores más ultraconservadores al incluir a un hombre desnudo con unos músculos esculpidos que se llegó a comparar con el muñeco Ken, que representaba en la obra de misericordia de vestir al desnudo. El Papa Francisco, que acostumbra visitar la decoración navideña de la Santa Sede Nochevieja, siempre pide que las familias sigan la tradición de representar el portal de Belén. El viernes también se celebró la tradicional ceremonia de encendido el árbol de Navidad, en esta ocasión un abeto de 7 toneladas y 28 metros de altura, que ha viajado hasta Roma proveniente de los bosques eslovenos cercanos a la ciudad de Cosevi. Con él, la Santa Sede ya está lista para acoger esta extraña Navidad, con todas las precauciones para prevenir los contagios. El Papa ha adelantado la misa de Gallo a las 19.30 para dar el ejemplo ante el toque de queda impuesto en Italia. Un toque de queda que ya también está en otras ciudades. Por demás extraño, Belén, que incluye ese astronauta y un soldado, y también es bastante propio de estos tiempos, en donde la astronomía está tan en boga, ahí nos sorprende, y también hay una imagen, como está, si bien es astronauta, pero también, o sea, María, como está representada, y hasta incluso se daría la impresión, yo cuando vi las imágenes, lo que incluso estoy poniendo, bueno, da la impresión como de Isis. Isis y el cistro de Isis, que anda por acá también. Yo siempre tengo este ang, ¿no? Casi siempre. Y bueno, acá está toda la simbología egipcia, ¿no? Horus, después el cistro, y si ven la imagen de esa María, ¿no? Que para mí, o sea, me resultó bastante similar a Isis, tiene esta parte como si fuera en su representación, y también lo que nos recuerda a Tesla y su famosa bobina. Pero bueno, o sea, son observaciones que yo cuando lo vi, lo primero que se me vino a la mente, dije, wow, o sea, lo primero que pensé fue en Isis y en Tesla. Así que bueno, quizás tengamos que ver más allá de lo evidente esas figuras, y qué nos quiere decir el Vaticano con este Belén tan particular, tan polémico, y en algunos casos a algunas personas no les gusta, ya que bueno, o sea, es como que están, y obviamente acostumbrados, ¿no? Al otro Belén, o sea, que bueno, ahí sí es como que transmite, ¿no? Paz, amor, y cierta ternura que quizás este no lo tenga, o tal vez no lo transmite. Sino algo más duro, como hasta incluso un soldado. De a puntos suspensivos. Bueno, que tenga un excelente jueves, muchísimas gracias a quien está en el canal, y espero que les haya gustado el videíto, busquen imágenes, más imágenes si quieren, y también la nota, que en este caso está en la vanguardia, y en otros sitios, y bueno, será hasta el próximo video. Adiós.